En mi salón se apagaron las luces Mi vida cierra un capítulo más Sé que tendré que partir del colegio Compré el boleto y ya no hay marcha atrás Aunque me duele ahora, ya me llegó la hora Me toca partir, me toca partir Desde el colegio de paz y de guerra El que me puso los pies en la tierra Del que quise escapar, el que ahora no voy a olvidar Desde el colegio de tantos amigos Que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar Me toca partir Tantos aciertos y tantos errores Tantas mentiras y tanta verdad Me llevo en la memoria Un sueño y mil historias Me toca partir Me toca partir Desde el colegio de paz y de guerra El que me puso los pies en la tierra Del que quise escapar, del que ahora no voy a olvidar Desde el colegio de este colegio Desde el colegio de tantos amigos Que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar Me toca partir Me toca partir De este colegio de este colegio De este colegio de paz y de guerra Del que me puso los pies en la tierra Del que quise escapar, del que ahora no voy a olvidar Desde el colegio de tantos amigos Que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás Un futuro no puede esperar Me toca partir Me toca partir Me toca partir De este colegio de paz y de guerra De este colegio de paz y de guerra De este colegio de paz y de guerra